Fum! Fum! Esa es como lanzada, esa onda, esa piedra, esa piedra, ¡pum! Es más que tiene que tener confianza de agarrar la piedra, ponerla aquí, ¡pum! Y vamos, esa seguridad, ¡pum! ¡pah! ¡Cayos, don Dios! ¿No hay confianza al que va a dejar? Esa es fe, es esa es fe, me diría que ahí está, bueno. Es más, estrategia, Jesús nunca manda nadie obligado. Demar, porque Él comenzó, Él, Él lo hace. Él solamente entra a Dios en los seguidores, que le sigan en los viviendas en la victoria. ¡Ajá! 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 Los niños están con Mateo, van a estar con los niños, van a estar con los niños. ¡Ajá! ¡Ajá! A mí eso fue algo que quería. A mí me sigan más los 34, 5 más. ¡Ajá! Señor. Amén. Dígase así mismo. Amén. Otra de la palabra, otra de que va con Mateo, estoy con Marte, voy a volver a entrar con Mateo. A mí que, dígale, ¿qué significa esa palabra? Dígase así mismo. Amén. Dígase no. Dígase no, ahora voy a decir el versículo. Dígase no. Así mismo. No, pues no. ¿Qué significa llegar así mismo? Pues no, pues. No. ¿Qué me dice? Por nada te he afanado. ¿Qué significa la palabra? Por nada te he afanado. ¿Qué significa? Por nada te he afanado. Por nada. Por nada. ¿Y qué es por nada? Nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo digo yo, Señor, pues nada. Por nada. Pues nada. Y mira, me preocupo. Nada. 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 Así mismo. Dígase. Dígase así mismo. Dígase no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 venga. Y todo el mundo es mal. Todas mujeres tenemos botas. Y yo digo, no tenemos botas. Pero se dijo que hay botas en verde que están, yo me, a veces, no, ah, pues tú tienes botas. tú tienes botas en tu casa pero se corrió la fobita y vamos para donde vamos para donde y lo que tú me digas pues haces ojos amén ay hermano yo también como la cocina la cocina mía habla fuerte también por la cocina están como entonces la picó y luego viene ese mismo día de gracia no estaba yo sentada voy a dejar mi pierna y ella iba a descansar de repente yo veo que ya no analizo no hay otra entonces como que entendió como que ya venía para casa yo me dice como que no puede ser, no puede ser, no puede ser yo creo que voy a descansar el señor lo que pasó, que esa persona tenía que pintar porque digo usar los días libre un día libre para pintarlo y usted sabe hermano usted sabe lo que es eso cuando van a pintar que tenemos que hacer sacar todas las cosas y no me tengo nada no me muevo de aquí no entiendo tú me tengo que pintar no puedo van a alcanzarte y comenzar a sacar no entiendo